Razon Grupo La Razón Me quiero dar mi corazón, todo mi cariño Eres calor y la pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Para ti, tú eres de mí, tú y a mis canciones Me junto a mí, te haré feliz, todo a mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Te cantaré, después diré que ya eres mía Te esperaré, me casaré, conmigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor 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 Eres todo, tú eres mi amor